¡Aplausos! 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 Amén. 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 Le cancer, il y a une maladie comme les autres, il y a une maladie qui affectait pas seulement le candouz bat di pouletAH ! que nos engajen a fondos, que nos donan los mejores servicios de la salud que posséden, a nos manos aînés, y compris concernant el Consejo. Después que nosotros tomamos un engajamiento vis-à-vis de la madame, y después vis-à-vis de la joven, el dimanche dernier, hoy vamos a renouveler, nosotros, el engajamiento, David y yo, de todos. Y gracias a ustedes, no solo a la sala, pero a la sala también. Gracias, gran, gracias. Porque el país es más difícil, el país es más difícil. El país es más difícil, el país es más difícil. El finiría en el servicio de este país, al servicio de sus propios niños y pequeños. Hay una dettión vis-à-vis de ellos que no hubiera publicado. El país es más difícil, el país es más difícil. El país es más difícil, el país es más difícil. El país es más difícil. Quien es más difícil, hay una información que lo que sufría, El hospital se separa, un de madame, seis de madame, un de tus enfants, un de troisième, seis de vidrio. Después de eso, el hospital, yo y asiste. Un de 10 minutos, un trimestre, un trabajo, un rentabilidad. El hospital tiene un lugar. El hospital tiene una lugar en el hospital. El hospital tiene una lugar en el hospital, en el hospital. Los hospitales se separan en el hospital. Un de los hospitales te separan. El hospital tiene un lugar. El hospital tiene tres hechos. El hospital tiene que tener que controlar la descripción. No podemos ni hacer nada. No podemos ni hacer nada. Porque no podemos hacer nada. Tanto que lo hayan, no hay que hacer nada. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!